¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo digital? ¿Muy poquitos? Pues yo no sé si esto es un indicador de algo. ¿Cuántos diríais que sois seniors? No soy nada entonces, no sé yo si creérmelo. Pero bueno, ya sabéis que en relación con el mundo senior, a casi nadie le gusta que se le encasille. Se considera senior, aunque no hay nada escrito de una forma fehaciente, aquellas personas que tienen más de 55 años y podríamos decir que hay dos grupos entre 55 y 70 y más de 70 con perfiles de consumo que tienen grandes diferencias, sobre todo en función de si la edad les acompaña o no les acompaña. Pero quisiera, y ahora nos vamos a meter en harina, quisiera saber si este es un tema manido o por el contrario realmente tiene sentido seguir hablando de millennials y de seniors. Hace algunos años que venimos también hablando de otros colectivos, que si los dinkies, que yo creo que cada vez hay menos, por eso del double inside, con el paro que tenemos en España, lo digo sin broma, hay menos parejas en las cuales los dos trabajan y no tienen niños y tienen la capacidad de consumo que decíamos hace 10 años que tenían. Vean, he puesto ahí, los emprendedores cansan un poquito. Pobre gente, yo mismo lo soy, Juanjo lo es. No se trata de que el emprendedor canse, se trata de que hemos hablado mucho del emprendedor, quizá para evitar la palabra empresario. Hemos hablado de bobos, hemos hablado de hipsters, hemos hablado de la inmigración. ¿Hay algunos colectivos que querría sacar de nuestros compañeros esta tarde que se nos haya olvidado tener aquí en consideración? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. En un contexto que tiene claros oscuros, porque no está muy claro cuál es el futuro del empleo. El futuro del empleo tiene mucho que ver con los caladeros y tiene mucho que ver con el marketing. Leí hace poco un libro de Tyler Cowen, que es un economista americano, con una frase completamente demoledora. Decía, en la empresa del futuro hay dos seres vivos, el perro y el hombre. El hombre da de comer al perro, que se encarga de que el hombre no toque la máquina. Estamos hablando todo el rato de transformación digital, pero la transformación digital transforma el empleo. La transformación del empleo transforma el marketing, porque transforma la capacidad de consumo de nuestros clientes y usuarios. Y desde luego transforma la vida humana y los hábitos, porque si antes nos ha explicado Beatriz que los españoles somos muy de ir a la compra y salir a pasear y hacer compras, lo cierto es que si nos vamos acostumbrando más y más al e-commerce, etc., quizá va a transformarse nuestra vida. Estoy terminando esta introducción, pero querría decir que hay personas que son digitales y no son millennials. Además del ejemplo que está aquí escrito, de una señora con 65 años, querría contar el ejemplo de mi vecina Espe. Mi vecina Espe tiene 72 años y prácticamente todo lo compra por Internet. Tiene una tableta, pero no cualquiera, tiene un iPad que sustituye cada siete meses porque piensa que se queda viejo. Es completamente digital. No es una simplificación decir que solo los millennials son digitales. Juanjo y Pepe nos ayudarán a salir de dudas. El empleo está cambiando, como acabo de decir, pero hay nuevos modelos relacionales, modelos colaborativos, una economía crecientemente indirecta, donde hay empresas que dependen, que dependen, que dependen de otras y de otras. Y como ya comentaba, hay un tema del ocaso de la clase media como caladero. Hay un proceso de transformación radical en el mundo del marketing y es precisamente de todos estos aspectos de los cuales vamos a hablar si os parece. Vaya rollo, he soltado, así sin comerlo ni beberlo después de comer. Ha quedado muy bien, yo creo que ya nos vamos. Bueno, Juanjo, no te puedes ir porque tienes un montón de cosas que contar. Oye, este tema de los millennials y de los seniors está un poco visto ya. ¿Cómo lo veis? ¿Tú cómo lo ves, Pepe? Yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que precisamente en la época de la tecnología es cuando más sentido tiene la segmentación y las capacidades que te da la tecnología de segmentar. Yo te pongo un ejemplo en nuestro caso. Nosotros tenemos 25 categorías y 350 subcategorías para segmentar. Independientemente después de otro tipo de segmentación en ese estilo, estoy en casa con Wi-Fi o no, estoy con 3G, horario, etc. Pero piensa en eso. Ahora precisamente en la era de la tecnología y sobre todo de esto que tenemos aquí es cuando más tenemos que hablar de nuevos caladeros, de segmentar bien. Y antes, Juanjo, mientras hablaba en una pequeña entrevista que le has hecho, comentaba precisamente esto, las capacidades de segmentación gracias a la tecnología. Pero Primark dice que no segmenta y hay algunos teóricos del marketing de nuestro entorno profesional que dijeron hace 4 y 5 años que la segmentación de mercados ha muerto. ¿Cómo lo ves? Bueno, el precio es, en ese caso el precio es pura segmentación, ¿no? Y Juanjo, que estás ahí muy callado, se te ve muy pensativo. Bueno, el ejercicio más importante en estrategia, el más importante es segmentar. Ah, que lo que vamos a decir es pensar. Como le llaman los americanos es where to play, ¿no? Donde jugamos. Y desde luego la segmentación no es un ejercicio de la dirección de marketing, con todos los respetos, es un ejercicio del consejo de administración. O sea, que aunque sea de forma gruesa, este tema de los millennials y este tema de los seniors, etc. es un principio y nos sirve para comenzar a tomar decisiones y avanzar en ese a cada cual según sus necesidades. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Yo creo que los modelos de segmentación y la forma de segmentar en general que tienen muchas compañías europeas y en España están muy atrasados, realmente muy atrasados. Estamos con temas de valor de cliente, de frecuencia, bueno, como se segmentaba hace 20, 25 años. No ha cambiado absolutamente nada. Hay que identificar efectivamente nuevas formas de entender el mercado. Un gran error que los malos marketinianos cometen a veces es decir que segmentar es reducir mercado, cuando es todo lo contrario. Segmentar un mercado, si es realmente potente, es ampliar muchísimo un mercado. Os cuento una historia en 30 segundos. Hace cuatro años, más o menos cuatro años y medio, ayudamos a una familia, que son los matutes, a construir un sueño que había basado en dos temas concretos. Un segmento, los clavers, la gente, los bacaladeros, la música electrónica, y una tendencia que estaba creciendo muchísimo, que es los DJs. En base a eso, lo que se construyó es una oferta de valor para el segmento de clavers en Ibiza. Hoy se llama Ushuaia, le han dado todo tipo de premios globales, etc. Y es simplemente ampliar, hacer global un segmento. Si os acordáis el caso de Acuarios, que yo tuve la suerte de trabajar hace muchísimos años en su lanzamiento con Marcos cuando estaba en España. Joroba, eso era para el deportista. Pues ni muchísimo menos. Al final, Acuarios es una bebida para la gente con buen rollo. Os acordáis de Justo Gallego, el que estaba construyendo la catedral, etc. El ejercicio de segmentación es encontrar, como bien apuntabas, Juan Carlos, grandísimos caladeros que nadie esté explotando. Y ese es un ejercicio pendiente, desde mi punto de vista, en muchas compañías en España. ¿Y por qué no vemos demasiados ejemplos de empresas que se concentren? Cuando estudiábamos marketing, al menos en mi caso, en los últimos años 80 y primeros 90, cuando hablábamos de segmentación, hablábamos de estrategia diferenciada y de estrategia concentrada. La diferenciada era que podías atacar a varios segmentos a la vez y la concentrada era que solo atacabas a uno. ¿Por qué no se ve en el caso español que haya empresas que se concentran en uno o en muy pocos segmentos de una forma muy central? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay muchas empresas que ya lo hacen utilizando plataformas digitales. Estas plataformas te dan una capacidad de segmentación increíble. Entonces, yo lo veo todos los días. Antes trabajé en otra compañía que también lo veía, con otro tipo de segmentaciones. Y te hablo de las 100 primeras empresas españolas por inversión en medios. Sí se está haciendo. ¿Y podríais ponerme, Juanjo Pepe, algún ejemplo? Nadie se va a dar por aludido. Fijaros. Bueno, hemos hecho un estudio recientemente y hemos seleccionado desde una de las marcas de la firma, que es Monitor, que se ha adquirido en Estados Unidos. Se han analizado las 2.000 compañías más exitosas en lanzamientos de servicios y productos. Se han analizado cuáles son sus patrones de lanzamiento y al final la conclusión ha sido muy sencilla. ¿Cuánto dinero estas compañías, que son las 2.000 más exitosas, cuando tiras para atrás en el tiempo, 10 años, han invertido en innovación, en diferenciación, lo que llaman core? Es decir, a sus mercados adyacentes, a segmentos facilitos, etc. ¿Y cuánto dinero han metido en innovación, segmentación, disruptiva? El 70% de la inversión está en el core. Han seguido haciendo cosas parecidas a lo que venían haciendo entre CAPEX y OPEX. Total, 70%. Y solamente el 10% en disruptiva. Cuando miras el EBITDA acumulado en 10 años, lo curioso es que el 70% del EBITDA viene de ese pequeño 10% de inversiones diferenciales, más distintas, de inventarse y sobre todo el punto es crear mercados. Yo creo que lo que tenemos que intentar es crear mercados. Y no intentar reducir mercados, hacer la hipersegmentación, sino crear mercados grandes y quedárnoslos. ¿Puedes matizar este aspecto de no crear la hipersegmentación? Sí, por ejemplo, ha habido una revolución auténtica en los últimos 6-7 años en España, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista familiar. Y pocas compañías hoy han leído, por ejemplo, que en España después de la crisis hay un 62% de crecimiento de los divorcios. La gente ha aguantado, por ejemplo. Estos son datos de hoy. Y ahora, oye, cada uno por un lado. Claro, si te das cuenta y eres una compañía lista, IKEA se da cuenta y dice hombre, dos oportunidades. Y crea un offering, crea una oferta de valor, crea campaña para divorciados. En España no hay un censo, obviamente, pero un mercado muy importante, por ejemplo, a nivel global para los americanos es lo que llaman LGTB, Lesbian, Gay, Transsexual, Bisexual, el mercado gay. En España se estima que hay más de 2 millones de personas gays con un gasto. ¿Cuántas compañías tenéis todo este tipo de reflexiones dentro de vuestro plan estratégico? ¿Las tenéis? ¿Podéis levantar la mano? Pues parece que hay un campo de trabajo bastante importante, Juanjo, tal y como dices. O sea, que estamos los tres de acuerdo en que, sin caer en esa hipersegmentación, pero es completamente necesario y es un básico, un consejo que podríamos dar desde una perspectiva de este Congreso de Marketing, trabajar la segmentación y buscar perfiles de clientes para desarrollar estrategias crecientemente concentradas, diferenciadas o incluso concentradas, como, por ejemplo, ha hecho el grupo de hoteles Axel o Lopesan en Canarias, etc., dirigiéndose a este mercado de gays y lesbianas, como estaba mencionando Juanjo. Pues muy bien, parece completamente coherente lo que decimos. Oye, también se está planteando que, independientemente de cómo venga el contexto internacional que eso da para otro Congreso, hay un efecto de esta situación social y de la economía, etc., en el empleo y en la sociedad. ¿Cómo lo ves, Pepe? ¿Cómo consideras que el efecto de la economía, también de la omnicanalidad y de la tecnología, está teniendo en el empleo y, por ende, en los caladeros del marketing y en la capacidad de consumo de las personas? Había dos cosas ya presentes en los últimos años. Uno era la globalización y otro la conectividad. Todos reconocemos que eso ya está muy establecido. Es decir, vivimos en un mundo global y estamos muy conectados. Y ahora lo que ocurre es que la Tierra es un gran mercado, donde Internet es el que hace conectar a ese mercado. Hay una web interesante donde vas viendo las personas que van entrando a formar parte de Internet en tiempo real y, cada vez que lo miro, hay 100 millones de personas nuevas. El último dato, antes de venir aquí, era 3.250 millones de personas conectadas en el mundo a través de alguno de los aparatos. Y después hablamos, si quieres, del Internet de las cosas y los wearables. Pero esas dos cosas ya están muy asentadas. Y ahora, ¿qué ocurre? Hay tres conceptos que confluyen. La hiperconectividad, es decir, ya no es conectividad, es hiperconectividad. Tengo aquí un dato. Gartner dice que habrá en 2020 26.000 millones de aparatos conectados a la red. 26.000 millones de 7.000 en el planeta. Piensa en ese dato. Y, a lo mejor, quién sabe, mercado de precios únicos. ¿Por qué no? Podría ser un pensamiento. La aceleración tecnológica es absolutamente exponencial. Ocurren dos cosas. La tecnología cada vez es más barata y la capacidad cada vez es mayor. Y esas dos líneas se cruzan o se cruzaron constantemente desde hace tiempo. Y, por último, los nuevos ciudadanos. Y cómo aparece Asia, y en concreto China, en este fenómeno. Hay un dato que a mí me gusta mucho compartir para ver cómo cambian los poderes en el mundo. Y es que en 2020 el 70% de la clase media estará en Asia. Entonces, ya te estoy dando pistas de cómo va a cambiar todo. ¿De que me tengo que ir a vender a Asia? Sí, o ellos aprenderán en español. Pero sí, tendrías que ir a vivir a Asia. Es muy interesante, por favor, si Juanjo y Pepe podéis profundizar. La evolución del empleo nos lleva a tener alguna preocupación, primera pregunta. Y la segunda, siendo esto así, si es que fuera así, ¿cómo encuentro nuevos caladeros con capacidad de consumo en España? No me llevéis a la India, por favor. La India va a ser un país clave, por cierto. Tercero por PIPE en 2020. Por supuesto, es muy interesante ir a la India, pero si podéis ayudarme a aterrizar para los participantes ideas para conectar con gente con capacidad de consumo aquí. Sí, bueno, lo que hablábamos antes. Para mí la segmentación, aparte de segmentación que tecnológicamente creo que se puede resolver, me preocupan tres grandes retos. La fragmentación de las audiencias, esto es indiscutible. Por otro lado, ¿cómo conectar con esas audiencias? Es decir, hoy en día para conectar tiene que haber una historia detrás y que sea más bien potente. Y después, fidelizar. Vivimos en un mundo digital, tecnológico, donde la infidelidad está a golpe de clic. Hay una estadística que dice que la fidelidad para saltar de una página a otra en la misma industria o vertical son 76 segundos. Piensa en ese dato, ¿no? 76 segundos tarda un usuario si no le estás satisfaciendo lo que está buscando digitalmente en cambiar al competidor. Es un poquito más de un minuto. ¿Y cómo les encuentro a los que tienen capacidad de consumo? Bueno, el móvil a mí me parece una herramienta clave. Cuando hablamos de mix de medios habría que preguntar, y aquí hay muchísimas empresas, ¿cuánto pesa la inversión en móvil en el mix de medios? Esa es una buena pregunta para hacerse. Hay otro aspecto también interesante que ha dicho Juanjo, y le voy a robar las palabras, porque estaba escuchándole cuando la entrevistabas, que decía, el marketing tiene que ser un elemento de consejo de administración. Y es que no puedo estar más de acuerdo. El otro día me preguntaron, ¿qué hacemos con...? Hay una figura que está muy de moda, que es el Chief Digital Officer. No sé por qué le ponemos nombres ingleses a casi todo, ¿no? Pero era un consejo delegado de una empresa del IBEX 35, y yo le decía, es que esa figura es que tienes que ser tú. Afortunado, desgraciadamente. Es que no puede ser otro, tienes que ser tú. Tiene que ser el primer ejecutivo de la compañía el que esté digitalizando. Y si ese señor no sabe, habrá que cambiarlo. Juanjo, por favor, ayúdame a aterrizar alguna idea acerca de cómo encontrar caladeros con capacidad de consumo. No es que Pepe no me haya ayudado, es que quiero profundizar. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien, pero lo más importante es reconocer que los consumidores, que vuestros clientes, que nuestros clientes están yendo mucho más rápido que nosotros. Es algo sencillo, pero hay que reconocerlo y hacer el ejercicio de humildad y ponerse en el otro lado. Entonces, darse cuenta que, por ejemplo, el mayor retailer del mundo en estos momentos, ¿sabéis cuál es? Alibaba y no tiene inventarios. Que la mayor compañía de estancias y turismo del mundo, ¿sabéis cuál es? Airbnb. No tiene hoteles. Y que la mayor compañía de movilidad del mundo, Uber, no tiene coches. Con lo cual, algo está cambiando sustancialmente. Sustancialmente. Dicho esto, hay compañías que en España están haciendo el ejercicio de reinventarse. Y hablemos un poco de reinvención, porque ya, gracias a Dios, el ejercicio de costes, muchos los habéis hecho y ahora lo que toca de verdad es reinventar nuestro modelo de ingresos. Y posiblemente lo que nos viene como dinero tenga que cambiar radicalmente en los próximos años. Hay compañías que lo intentan, pero yo creo que hace falta ejercicios, sobre todo, de, como dicen los americanos, guts, de atreverse. Hay un concepto que a mí me encanta, que es el fail and win. Pégatela y gana. Ten un auténtico laboratorio en tu casa. Y sobre todo, genera contenido de tu marca. Porque lo que más me preocupa es la indiferenciación, y te doy la vuelta a la pregunta, de las marcas españolas. Hay muy pocas marcas, muy, muy pocas, que sean distintas y que molen. Muy pocas. Y yo creo que tenemos que preguntarnos por qué. Por lo tanto, la marca debe molar, punto número uno, punto número dos. Hay una brecha, una posibilidad, un camino para encontrar nuevos consumidores en torno a la economía colaborativa. O serlo o parecerlo. Porque, por ejemplo, Roommate tiene una estrategia de explotación de apartamentos turísticos muy pegada a su imagen de marca hotelera. O serlo o parecerlo, pero sumarnos a la corriente de la economía colaborativa. Pues me parece una idea muy interesante para apuntarla en nuestro cuaderno de bitácora del Congreso. Oye, y una pregunta muy importante. Si hay una creciente desigualdad y una clase media exigua, etcétera, todo tiene un cierto aroma a low cost. ¿Esto es así? ¿Cómo lo veis? Yo creo que eso es un gran error. A mí hay una palabra que me gusta muchísimo más, que es low cost, luxury. Lujo a precio asequible. Es decir, percepción de altísimo servicio y que se pueda comprar. Un ejemplo, yo creo interesante, hace aproximadamente unos cuatro años y medio, más o menos, H&M, la compañía de retail, se dio cuenta que había una serie de marcas que la percepción de los consumidores, de sus clientes, era que eran inaccesibles. Por ejemplo, para las chicas que estéis aquí, Jimmy Choo. Jimmy Choo es un fabricante de zapatos que cuesta 500 a 2.000 euros, más o menos unos zapatos. Hicieron algo tan sencillo como crear un joint venture que se llama Jimmy Choo H&M. A 199 euros rompieron stock mundial en cinco días y hoy H&M tiene más de 930 campañas de este tipo. Cosas que parecen que son inasequibles, digamos, a un precio razonable. Y la pregunta puede ser, oye, pero es que, claro, si lo haces con Porsche te cargas la marca, ¿no? El modelo, ¿sabéis cuál es el modelo más rentable de Porsche en los últimos años, no? ¿Cuál? El Cayenne, exacto. Muchas gracias. Con lo cual, las cosas se pueden hacer bien. Creo que pensar solamente en low cost no tenemos las condiciones, ni laborales, ni como país, para competir. Ni muchísimo menos. Luxury. A mí me gustaría añadir que lo que ha ocurrido realmente es que ha habido una democratización del lujo. Es decir, viajo en EasyJet para quedarme en un hotel muy bueno. Me compro un Porsche, el que decía Juanjo, pero compro en Lidl. Este tipo de comportamientos se están dando, ¿no? Y luego no hay nada mejor que ir a ver la valorización de Louis Vuitton, ¿no? Del grupo de Louis Vuitton, que es como uno de los grupos clave en el mundo del lujo, ¿no? Desde 2008 que empezó la crisis hasta ahora, la acción se ha multiplicado por cuatro. En el Low Suri, por lo tanto, hay un nuevo caladero de posibles clientes y consumidores. Sí, por supuesto. Porque dicen por ahí que si tenemos que hacer zumo de España, son tres los eslóganes publicitarios que nos definen. La república independiente de tu casa, cada vez nos gusta más un cierto individualismo hogareño y fuera de la casa hay un búnker y dentro estamos protegidos. En segundo lugar, porque yo no soy tonto. Y en tercer lugar, porque yo lo valgo y necesito darme un homenaje. El Low Suri encaja con casi las tres de estas frases y con dos de ellas de forma muy potente. Me aconsejáis buscar caladeros en torno al Low Suri y trabajar, digamos, la definición de una oferta para este perfil de clientela, ¿verdad? Sí. Bueno, y yo añadiría, para mí Zara es un ejemplo, sobre todo, y aquí hay muchas mujeres, lo pueden decir ellas mejor que yo, Zara es un ejemplo perfecto, ¿no? En cuanto a llegar a un concepto que es moda, pero a un precio razonable, ¿no? Y eso lo sitúo en el ejemplo también que comentaba antes sobre H&M, ¿no? Sin casarse con un diseñador modisto, etcétera, famoso, han conseguido ese concepto, ¿no? Y, bueno, añadiendo que como el stock desaparece rápido, la necesidad de comprarlo en el momento, si no desaparece, eso es de nota maestra. Muy interesante, desde luego. Oye, el tema de la transformación digital ha estado presente a lo largo de todo el día, todo el rato, en todas las conversaciones y en todas las ponencias. ¿Nos permite también encontrar nuevos caladeros? ¿Existe el riesgo de perder los caladeros que nos han hecho ganar mucho dinero? Si yo soy un banco convencional que ahora de repente es 100% digital y parece como que sus redes sucursales pasan a un segundo nivel de importancia, ¿cuál es la eficacia que tiene la transformación digital para encontrar nuevos caladeros? Juanjo antes ha comentado algo, ¿no? Yo lo que creo es que hay que tener un plan, ¿no? Y Juanjo ha mencionado algo y es la velocidad. Es decir, en el mundo tecnológico la velocidad de las startups es algo envidiable por las grandes organizaciones, ¿no? Entonces, más allá de darle la vuelta a tu organización y transformarla digitalmente, etcétera, es también un mecanismo de autodefensa, ¿no? Porque hay jugadores, Fintech es un ejemplo, ¿no?, donde administran tus finanzas a través de una aplicación sabiendo solo un acceso a tu cuenta de banco porque ven todas las transacciones. Y debido a esa información te van recomendando, oye, tu seguro de coche está a punto de llegar. Por cierto, te hago esta oferta que es mejor que lo que pagaste el año pasado, ¿no? Piensa en esto, ¿no? En un mundo donde todo es muy rápido y donde esa información, volviendo al Big Data, que hemos hablado del Big Data durante tantos años, pero nadie ha hecho nada, ¿no? O muy poco, ¿no? Y eso es muy rápido y además no lo ves venir. Entonces, ese es el problema. Entonces, Pepe, de una forma muy clara, a través de la transformación digital yo puedo ampliar mi universo de clientes en términos antes definidos por Juanjo de ampliar mercado porque la segmentación no se opone a, no va siempre en línea con mercados reducidos. ¿Se puede ampliar la base de clientes de una empresa, pongamos de servicios o de retail, sobre la base de la transformación digital? Yo creo que nos estamos olvidando. Está muy bien lo de la transformación digital, pero, a ver, el buen marketing es buen marketing. Ni online ni offline. Es buen marketing, simple y llanamente. Cada vez vamos a ver que esto confluye más. Que la compañía tiene que, obviamente, transformarse, pero entendiendo qué activos tiene. El 99% de los activos de muchísimas compañías, sus tiendas, sus sucursales, sus escaparates, son físicos. Aquí la gracia y la magia están en cómo unir estos dos mundos. Mirad, hemos terminado un proyecto a nivel global que es la uberización de Caterpillar. Poco sexy. Compañía súper rentable. Y es básicamente cómo hacer que Caterpillar se pueda uberizar en su modelo de negocio. Otro ejemplo sencillo y tonto es, por ejemplo, C.I.A., un retailer, lo que ha hecho es algo tan básico como en un elemento que tiene en todo el mundo, en todas sus tiendas, que son las perchas, poner el número de likes, de me gustas, que la gente le da. O sea, si eres alguien que no se la quiere jugar, pues buscas una prenda que a todo el mundo le guste. Si eres alguien que le guste ser un poco más distinto, pues busca... Y creo que hay mujeres en... Yo por experiencia propia, no, no compré un traje, pero un traje de mujer, quiero decir. Pero que a mí mi mujer me dice que se ve igual vestida que una y le senta como un infarto. Total. O sea, que eso no sé si es una buena... Depende de cómo seas, porque como dicen, ¿no? Hay por ahí un chiste muy cachondo que pulula por la red de un hipster que pone la definición de hipster. Y luego la definición de hipster en Zamora. Y pone, es el hijo raro de la Ignacia, pobre mujer. Entonces, quiero decir, al final, cada uno somos un poco distintos y así lo tenemos que entender de las compañías. Bueno, estamos hablando de nuevos caladeros, pero todos los caladeros y todos los clientes se caracterizan, y Pepe de esto yo creo que es quien más sabe, porque estamos en la era del Customer Power. El cliente tiene más poder que nunca jamás. Entonces, desde luego los millennials son los más conscientes de ello y lo utilizan, ¿verdad? Creo que son los primeros que han sentido ese poder en sus manos y lo utilizan de una forma clara. Pepe, ¿cómo es el nuevo consumidor? ¿Qué hay que hacer para fidelizarlo? Sobre todo a este millennial del cual estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, la tecnología y el móvil, vuelvo a mencionar la palabra móvil, te da una capacidad de ser muy exigente. Y en nuestro caso, público. La gran diferencia entre Twitter y otras plataformas de contenidos o redes sociales es que nosotros somos públicos. Entonces, eso hace que los medios miren qué está pasando en Twitter y amplifican. Y hay algunas historias que son muy grandes o pueden llegar a ser muy grandes. Entonces, por darte algún dato real, el 80% de las relaciones o las interacciones entre usuarios y compañías ocurren en Twitter. Como si fuera un call center. Antes hablábamos de las diferentes aristas de Twitter. Una de ellas es call center. ¿Y qué ocurre con call center? ¿Por qué es tan importante? Uno, porque ahorra costes versus el teléfono tradicional. Dos, porque el cliente nos dice estoy mucho más satisfecho. Y antes te contaba, si el problema lo solucionamos a través de Twitter o a través del teléfono en el mismo tiempo, la satisfacción a través de Twitter es superior porque psicológicamente estoy haciendo multitasking y puedo hacer otras cosas. Versus estoy llamando por teléfono y tengo la sensación de perder el tiempo. Porque con el móvil hoy en día hacemos de todo y a veces llamamos. Pero casi lo que menos. Y luego, por último, se crea knowledge base dentro de la compañía. Es decir, a medida que tú vas solucionando problemas, ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Con lo cual, puedes evitar que te vuelvan a contactar. Esto es muy interesante. Muy bien. Oye, ¿cómo puedo utilizar yo la tecnología en mi móvil para customizar y personalizar? ¿Tienes, Pepe, ejemplos de customización, de estrategias de personalización basadas en el uso de la tecnología y del móvil, etcétera? Sí. Por ejemplo, tenemos ejemplos de compañías o anunciantes que a todos aquellos con los que se han relacionado a lo largo del año, en épocas tipo Navidad, les manda personalizado un GIF animado con uno de sus productos y personalizado con su nombre en ese producto. Como si dijéramos un producto a medida, con tu nombre, en este caso es el perfil de Twitter. Ese es un ejemplo. Piensa qué sencillo es. Es un robot que se puede montar con 1.000 o 2.000 euros y le va a llegar un mensaje a todos aquellos que se han relacionado contigo a lo largo del año, felicitando la Navidad con su nombre. Algo sencillísimo que hacemos. Un ejemplo sencillo. Tú y yo llevamos hablando de personalización 15, 17 años, entonces trajimos la ideología de Peppers & Rogers, etcétera, que hablaban de One to One en el año 95. ¿Hemos avanzado realmente en este tema de la customización? Dame dos o tres consejos para customizar, por favor. Yo creo que hemos avanzado mal. De hecho, hablando mucho con Marza, con Marza Rogers, hay un término que siempre que viene o que nos vemos o lo que sea, plantea que le hace mucha gracia. Se lo comenté hace unos años y it's enough about one to one, it's time for one to one. Porque si os dais cuenta cuánto es la última vez que vuestro banco, que vuestra compañía de seguros, os ha llamado para agradeceros, para recordaros, para daros una píldora emocional. Los modelos relacionales hay que reinventarlos completos. Hablar de fidelización hoy o de loyalty y tal, creo que es un auténtico error. Lo estaba apuntando antes Pepe. Hay que construir comunidades, omnicanales. Y hay buenos ejemplos. Hombre, hay que tener cuidado, no pasarnos. Sabéis que en China, por ejemplo, hay un carril móvil ya. Entonces la gente iba mirando el móvil y tal y se pegaba unas leches. Entonces al lado del carril bici han puesto un carril móvil. Y creo que lo han abierto, lo acaban de abrir también en Ámsterdam. Entonces, bueno, al final buscar modelos un poquito distintos, relacionales, es un ejercicio que muchos de vosotros seguro tenéis encima de la mesa. Porque a mí por lo menos lo que me dicen algunas compañías no me es relevante. Yo creo aquí un tema de relevancia, de generación y creación de contenidos, crear historias que sean interesantes y sobre todo en el momento adecuado para cada cliente. Con lo cual se ha avanzado, pero creo que mal. El nuevo consumidor, ¿qué tipo de comunicación nos demanda? Porque yo tengo la percepción de que casi todo es spam. Se valora como una comunicación casi siempre agresiva que intenta vender y a veces Juan no quiere que le llame Juan haciendo uso del Juan tu Juan que Juan acaba de hacer a Juan. Bueno, Juan Carlos, Juanjo. En serio, yo creo que estamos todos un poquito cansados de la cantinela de la personalización. Si me permitís voy a hablar un poco claro. A mí ya hasta en la publicidad me parece cansino el rollito de storytelling. Entonces, Menganito, nombre y apellido, tiene un puesto de lotería. Hay un aire demasiado storytelling y demasiada personalización. Yo quiero personalización real. El nuevo consumidor demanda que sepas quién soy, porque hace 15 años que te hago ganar dinero. Pero demanda que realmente adaptes tu ofering, tu oferta, tus productos, tus servicios. Demanda asesoramiento honesto. ¿Cómo estamos en esto? ¿Estamos avanzando? Fijaros, hay un eje que es tremendamente importante, que es la potencia del lo siento. Disculpas, me he equivocado. ¿Cuántas veces en algún error, en alguna reclamación que hemos puesto, la compañía nos ha llamado para decirnos, lo siento, nos hemos equivocado. De verdad que lo sentimos. Bueno, si recordáis, esto es global y es muy utilizado, ¿no? Clinton, en el fenómeno este de Levinsky, pidió perdión, ¿os acordáis? Con Levinsky y ganó las elecciones. El rey, ¿os acordáis? Perfectamente. ¿Sabéis lo que digo? Lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. Y bueno, ahí tenemos todavía monarquía. Yo creo que el poder de lo siento se está utilizando muy poquito. Es muy potente. Hay un caso fantástico que es, vean, nos lo podría contar muy bien. Nosotros tenemos también la ocasión de participar y conocerlo muy bien, que es el modelo de My Starbucks Ideas, que es básicamente muy sencillo, pero, bueno, es pedir perdón y es pedir ideas. ¿Cómo puedo mejorar? Y entramos en un tema que seguro tocarás y lo has mencionado antes, que es la co-creación. Oye, tenemos clientes que nos ayuden a hacer servicios, productos, que nos ayuden, que quieren en rebaja, que nos ayuden. Vamos a pedir ayuda por medio de Twitter. Sí, ojalá. Yo creo que todo se resume, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo, todo se resume en la cultura de cliente. ¿Quién tiene en la compañía cultura de cliente y quién no lo tiene? Yo voy a contar una experiencia personal. Trabajé en Canal Plus durante cinco años y Polanco nos mandaba cartas cada vez que una reclamación le llegaba. Y como no la solucionaras en ese mismo día, ibas a tener un problema. Para mí eso es cultura de cliente. Manda una carta a muchas de las compañías que todos conocemos y dime si el presidente la baja al departamento concreto. Perfecto. Oye, una cosa. No puedo dejar de preguntarte, Pepe, aprovechando que estás aquí, ¿cuál es la importancia del humor y del buen rollo a la hora de comunicarnos con los clientes, especialmente con los clientes millennials y con los más jóvenes? Me ha llamado poderosamente la atención el fenómeno de los gatos en Bruselas. Realmente me ha dado por pensar en aquello que dijo el famoso filósofo de siempre positivo, nunca negativo. Entonces, el positivismo y el humor. Cuéntame qué efecto tiene esto para relacionarse con el nuevo consumidor, por favor. Ha sido un fenómeno. Yo siempre cuento cuando contamos Twitter y hablamos de atención al cliente o hablamos del tono, que es importante, básicamente hay tres ejes. El útil, la clave de humor o el informativo. ¿De acuerdo? Entonces, puedes jugar con esas tres, nunca las tres a la vez, pero siempre hay un punto para jugar con la clave de humor. ¿Y por qué no con los tres a la vez? ¿Útil, informativo y pechón? Bueno, porque a veces si juegas la clave del humor, cuando tienes que ser útil, a lo mejor el que está al otro lado se va a mosquear un poco. Pero, te pongo ejemplos, Telepizza. Tiene un community manager que la verdad es que es creativo y la clave es que le dan libertad. Y entonces, no sé si recordáis que Messi recogió el balón de oro con un traje verdaderamente horrible. Yo no sé dónde lo sacó, desde luego no se vende en las calles. Era rojo como un rojo vino. Acaba la diferenciación de la cabla siempre. Exacto. Messi sí que se diferencia. Y entonces, la persona que estaba llevando la cuenta de Twitter en Telepizza dijo, desmentimos la noticia, puso una foto de la entrega del balón de oro, Messi no es un repartidor de Telepizza. Esa historia salió al día siguiente en casi todos los periódicos de tirada nacional. Por un minuto de gloria. Por un minuto de gloria y tener la libertad. Y ejemplos de estos tenemos en nuestra casa muchísimos. O sea, que en términos de comunicación, de marketing, perdona Juanjo, hay un fenómeno que es muy divertido, que es que de las redes sociales y de Twitter como generador y editor de contenido pasa a los medios convencionales y eso engorda a Twitter que engorda a los medios convencionales, que engorda a Twitter que engorda a los medios convencionales. Yo siempre he dicho que pensando en Twitter y la relación con los medios, especialmente con la tele, es probablemente la relación de mayor sinergia de la historia de las comunicaciones, medios, telecomunicaciones, en ese entorno de TMT. Luego, Olris llevaba razón ya hace 15 años cuando decía que estamos en la era del auge de las relaciones públicas y de la crisis relativa de la publicidad. Hay que lograr salir en los medios, incluido Twitter, ¿verdad? Esto es una revolución en términos publicitarios. ¿Es así, Juanjo? Bueno, yo creo que el punto que quería señalar de lo que ha dicho Pepe me parece fundamental, es que desde las direcciones de marketing lo que tenemos que estar de verdad es pendientes de las tendencias. Tendencias, segmentos, triggers, hablabas de los gatos. Por ejemplo, hay un segmento creciendo muchísimo, luego os cuento cómo llegamos a este tipo de conclusiones, que son los pet lovers, los amantes de los cachorros, de los perros de compañía o gatos de compañía en España. Dos de cada diez hogares tienen un animal de compañía. Y ahora está creciendo con la salida de la crisis muchísimo. Por eso, pues, algunas compañías de retail se están hinchando en esas divisiones o los kivuocos, etcétera, especializadas cadenas, están apareciendo y creciendo muchísimo. Claro, si tú no te das cuenta de esto, te pierdes que hay, pues eso, un segmento creciente que está comprando perros de compañía, cinco millones en España, y gatos de compañía domésticos, que me parece son cuatro millones y medio. Con lo cual, te lo puedes perder y, de pronto, nace, por el tema de los gatos, una cadena que ya tiene como, me parece, son mil y pico puntos de venta, que es Cat Café, japoneses, acaban de abrir en Madrid, donde, en base a una tendencia que es la falta de tiempo y los ejecutivos, un segmento, crean un modelo de cafetería donde te puedes tomar un gin tónico, te puedes tomar un café y alquilas el gato. Entonces, estás tomándote tu café con tu gatito, no te sientes culpable, luego lo devuelves, ¿todo bien? Lo que hemos hecho desde Diamond Quest Deloitte es revisar todo este tipo de tendencias, tenemos un inventario que ha sido inicialmente global y lo hemos localizado por países para identificar todas las tendencias, los triggers, disparadores de consumo o segmentos, que puede ser lo que te estás perdiendo, y, bueno, identificar que hay cosas que tú con tus activos, con lo que sabes hacer, le puedes sacar mucho partido y que no vengan unos japoneses a alquilarte el gato. Oye, Juanjo, voy a contarlo en público, no te va a importar. A mí, Juanjo, me ha dicho, o hablo de diferenciación o no voy. Entonces, ha llegado tu momento, hay que hablar de diferenciación. Pero te voy a poner una trampa. Hay que diferenciarse a toda costa. Porque a veces encontramos empresas que tratan de diferenciarse en cosas que a los clientes les importa un carajo. Estoy improvisando, pero imagínate que una cadena de supermercados decide ser la única que te da bolsas de papel de estraza al estilo yankee. Y a los clientes españoles les importa un auténtico bledo. ¿Qué sentido tiene diferenciarse en algo que no importa al consumidor? ¿Por qué estás todo el rato con la insistencia en la idea de diferenciación? ¿No se puede triunfar siendo un me too? ¿No se puede copiar? ¿Por qué tengo que diferenciarme, Juanjo? Yo creo que hasta los que crean un modelo de negocio copiándolo, al final tienen un problema. Lo más difícil, el ejercicio de verdad más difícil para cualquier dirección, es en qué soy distinto. Si yo os pregunto en qué es distinta vuestra empresa o en qué es distinta vuestra marca a vuestra competencia, yo creo que ese es el gran ejercicio. Y hay tantas cosas que hacer, identificando caladeros, tendencias, segmentos, cosas que puedas inventarte y quedarte tú solo y darle contenido y relevancia, que es tu punto, a tu marca. Un ejemplo, tontísimo. Y volvemos a China, que yo creo que es un mercado donde ahora están pasando cosas muy interesantes. Hay una cadena de retailer que se llama, bueno, el mercado en China de la gran alimentación es hipercompetitivo, mucho más que en Europa. Supercompetitivo. Imaginaos el desarrollo que han tenido los chinos, los mom and pups aquí. Es muy competitivo. Y de pronto surge un agente que se llama Jihao Dian, que es el supermercado, es un supermercado invisible. Invisible, que son los que más están creciendo. Estos tíos están abriendo al día mil supermercados. ¿Cómo pueden abrir mil supermercados al día? Han cambiado el paradigma. Yo no quiero abrir una tienda física y atraer público. Yo voy a ir allí donde haya gente. Y, por ejemplo, estos tíos abren en los parkings de los Carrefour. ¿Cómo puedes matizar esto de invisible? Entonces, directamente tú sales del parking y te hace así, el móvil, y de pronto anda un Jihao Dian y tienes un supermercado más grande que al que ibas, pero online, puramente online desde el móvil. Bueno, yo creo que vamos a ver mucho de esto, como antes comentábamos, integrando lo que tienen las compañías con identificar momentos de consumo, de robar la fuerza, es un poco lo del judo a tu competidor. Y eso va a diferenciarte y de contraposicionar, posiblemente, a tu competencia. O sea, que si yo soy un me too, tengo que encontrar también algo que me permita ser diferencial, aunque sea en horarios, aunque sea en cualquier aspecto, siempre y cuando sea valorado por los clientes y consumidores. Es imposible acceder a los nuevos caladeros de consumidores con estrategias de cosas ya existentes. Hay que encontrar el punto disruptivo diferencial y, por lo tanto, tener ofertas que realmente suenan a nuevo. ¿Es esto lo que debo interpretar? Bueno, no sé si es imposible. Hay gente que lo hace, pero es muchísimo más aburrido, desde luego. Y hay una peli que seguro muchos habéis visto que se llama Contact. ¿Os acordáis de Contact? De Judy Foster. Ella le preguntaba, era el proyecto SETI, estaban escuchando si había vida más allá. Y le pregunta a Matthew McConaughey, que era en esa película, un sacerdote, pero seguro que habrá vida en otros planetas. Y él dice, un sacerdote, dice, y si no hubiera, qué pena, ¿no? Con lo cual, estar en vuestra dirección de marketing para ser un me too, qué pena, ¿no? Es una excelente respuesta. Oye, Pepe, para comunicarme con los nuevos clientes, mejor el ordenador que cualquier otra cosa, ¿no? El móvil. Pero argumentamelo. El móvil es clave. ¿Por qué? Hay varios datos, ¿no? España, y aquí es un estudio de Deloitte que sacó, creo que antes de ayer, o ayer, o ha sido noticia hoy, ¿no? España, en este caso, un dato bueno que lideramos a nivel mundial, somos el segundo país por penetración de smartphones con un 92%. Piensa en este dato, ¿no? Espectacular. Normalmente lideramos otro tipo de rankings un poco más negativos, ¿no? Y después, para mí, el móvil se ha convertido en dos cosas. Uno, el sistema operativo humano, y lo he dicho ya muchas veces, y dos, en la nueva página de inicio. La nueva página de inicio es hoy el móvil. Y las aplicaciones que estén en esas dos, tres pantallas, ya cada vez tenemos más pantallas para meter más aplicaciones, son la clave. Y hay que entender eso. Alguien me preguntaba, ¿qué puedo hacer para adaptar mi negocio al móvil? Y le digo, no, no, lo que tienes que pensar es qué puede hacer el móvil por tu negocio. Son dos visiones un poco distintas. O sea, el mobile marketing es... Clave. No, es adaptar el negocio al móvil, el móvil al negocio... No, estaba hablando desde un punto de vista de modelo de negocio, es decir, qué puede hacer el móvil por mí, y después, desde el punto de vista de mix de medios, incorporar el móvil de una forma muchísimo más... Entendido. Latente, ¿no? Entendido. Entonces, ¿el marketing será móvil o no será? El marketing llegará a no ser si no es móvil. ¿Dentro de cuánto, Pepe? Ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, que esta es una realidad ya, ¿no? Sí, y de hecho, hablando de caladeros, hay grupos de sociedad que no los captas si no es en el móvil, porque no están en otro lado, porque consumen contenidos cuando quieren y donde quieren, y no están atentos a parrillas, salvo deporte, obviamente, no vas a ver el Real Madrid-Barça del 04, no vas a ver siete días después, ¿no? Anywhere, anytime, any device, ¿no? Es la famosa tripea que dicen los amigos de Forrester. Entonces, la importancia del móvil está clara. ¿Y la importancia de los contenidos? Dicen que estamos en la era del vídeo. Juanjo, Pepe, ¿qué opináis? Desde luego es muchísimo. A mí me encantaría que algunas de las compañías que hoy te mandan esos mails y nos mandan esos mails aburridos y que no abres y que se van a Span, etcétera, de pronto me mandaron un vídeo personalizado, explicándome un contenido, explicándome un ejemplo, que lo están haciendo, y hablando un poco y volviendo al tema de encontrar caladeros y de hacerlo distinto. Hay una cadena de hoteles con las que hemos trabajado y tiene un hotel horrible, pero horrible de verdad. Por eso no dices la cadena. No, bueno, el hotel sí. Se llama Hans Bricker en Amsterdam. No había por dónde cogerlo. Lo digo porque a veces tenéis activos, tenéis cosas que son malas directamente y hay que dar la vuelta y no es fácil. Pues, claro, no hay que olvidar y volviendo a tu punto, que hay un segmento grandísimo, grandísimo, difícil de cuantificar y de mencionar, pero es muy interesante y tenemos mucha investigación de los freaks. Gente que busca experiencias raras. Freaks. Y luego hay gente que busca también buscar, digamos, lo único. Cuando tú mezclas una tendencia de experiencias únicas con un segmento que son los freaks, esta gente de Hans Bricker, que el hotel era para verlo, ha posicionado su hotel como el peor hotel del mundo. Entonces, allí, por ejemplo, te ponen la publicidad de check-in y sale la persona guapísima cuando entra, check-out, con unas ojeras increíbles. O te dicen, sí, sí, tenemos wifi, siempre hay que tener la clave del vecino. O te dicen, hay una que a mí me encanta que es just like home y se ve solamente un colchón en el suelo y nada más. Entonces, y se están hinchando porque han encontrado con un mal activo algo distinto. El humor, de nuevo, ¿verdad? También conecta con la... En este caso el humor, pero sobre todo, encontrar que no importa si tienes buenos o malos recursos, aquí la cuestión es darle un ángulo distintivo y hacerlo relevante. Para mí el móvil, Juan Carlos, es el lenguaje del planeta ahora mismo. ¿El móvil? Sí. ¿Y el vídeo? Perdón, el móvil, el vídeo. Quería decir el vídeo. De acuerdo. El vídeo para mí se ha convertido en el lenguaje del planeta y dos datos, ¿no? Uno, hoy en día consume el 35% de los datos que consumimos en el mundial y en cuatro años va a ser el 50%. Es decir, vídeo, vídeo, vídeo. ¿Te puedo hacer una pregunta a Pepe? ¿No te importa? Solo si tiene un poquito de mala leche. Fácil. No, mira, leí que Apple, que tiene en estos momentos más dinero que la Reserva Federal, la compra más importante que ha hecho y por la que creo de las que más ha pagado, ha sido una compañía que hace análisis de tendencias en Twitter. Topsy. Topsy se llama. Topsy se llama. Me llamó muchísimo la atención, Pepe. Sí, y aquí volvemos al tema del Big Data, la importancia de entender bien los datos y agruparlos, en base a lo que te interese. Ejemplos que te puedo poner. Colaboramos en Twitter de una empresa que se llama Genip, que con el paso del tiempo ha pasado a llamarse Twitter Data y esta compañía lo que ha hecho es acumular toda la data histórica online pública desde la historia de Internet. Hubo un tipo que se llama Chris Moody, que ahora trabaja dentro de Twitter, que tuvo la visión de, bueno, voy a ir a empezar a acumular datos. fundamentalmente para dos cosas, para ayudar en procesos B2B y para adelantarse a los ciclos de compra. Por ejemplo, ciclos de consumo. Si estás colgando una foto y me estoy casando, es factible que en los siguientes 12 meses, un año, no lo sé, vayas a tener hijos. Entonces, eso implicará determinados gastos. Y esto, agrupado por usuarios y actividad, es un grupo muy interesante. Piensa en eso. Y luego, sobre modelos B2B que se pueden ayudar, nosotros colaboramos con las telcos a nivel mundial diciéndoles dónde hay cortes de señal. ¿Por qué? Porque el uso de Twitter con la televisión es un uso muy intensivo. Entonces, tú estás viendo un programa, a veces duran tres horas, dos horas y media, depende del programa, y estás dos horas y media siguiendo el hashtag viendo lo que pasa. Nosotros somos un indicador de cuándo la señal se corta. A veces son imperceptibles, o sea, no se perciben, pero se están cortando. Y esto es un dato muy interesante para las telcos. Tengo un problema en el repetidor de Arturo Soria o de donde sea. Y luego, un dato que antes te mencionaba por encima, utilizando esta compañía y este software, una compañía de hamburgueserías en Estados Unidos se dio cuenta que en un estado le salía la palabra patata grasienta y en el resto no le salía. Y dijeron, joder, esto es un poco extraño, para hacerlo corto. Fueron a, la fábrica que surtía de patatas a ese estado en concreto y la máquina soltaba más aceite de lo normal. Fíjate qué cosa más fina por análisis de datos y esto sí es una aplicación real al Big Data. Y luego, déjame contarte uno un poco más local y un poco casero, que es el alcalde de Jun. No sé quién conoce aquí al alcalde de Jun, o habéis oído hablar de él, hay una persona, entiendo que hay más en el público, que es un fenómeno tecnológico y un fenómeno en Twitter. Entonces, José Antonio hace análisis de datos, lo cuento porque lo contó él públicamente, y utilizó un partner nuestro que se llama Social Bro, que es estilo Topsy, pero en otra derivada, y antes de las elecciones se dio cuenta que un barrio concreto de Jun, que es un pueblo de 2.300 habitantes, se hablaba de las avispas y en el resto no, en el resto del pueblo no. Resumidas cuentas, en ese barrio en concreto había un problema de plaga de avispas. Daba la casualidad que ese barrio normalmente no le votaba. Entonces, fue antes de esas elecciones, solucionó el problema y obtuvo un 93% de votos en el pueblo. A mí me parece un ejemplo muy curioso, ¿no? Verdaderamente interesante. Alcalde tecnológico. No cabe duda. Bien, hay una palabra que Juanjo ha mencionado anteriormente que es la co-creación y tú mismo acabas de dar una pista de cómo a través de Twitter se puede en cierto modo co-crear. Con los nuevos consumidores, ¿hasta dónde llega la importancia de la opinión de mis iguales? ¿Esto va a ir a más o hemos tocado techo? Esto no ha empezado. No ha empezado todavía. Esto no ha empezado. Esto no ha empezado. Los consumidores, los clientes van a matar marcas, van a bloquear todo tipo de mensajes que no quieren y esto no ha empezado. No ha empezado realmente. A mí hay un ejercicio por salir un poco del mundo de marcas que me ha encantado que es con la quiebra de Finlandia, el país quebró. El gobierno hizo un ejercicio muy interesante desde mi punto de vista de co-creación y fue pedir a los ciudadanos que escribieran la nueva constitución. Finlandia razonablemente bien ahora. Aquí sería más complicado, ¿no? No opino. Pero lo que sí es cierto es que la gente cuando nos piden opinión sacamos lo mejor de nosotros muchas veces. No quejas, no reclamaciones, que es el miedo que muchas marcas tienen. Hay toda una línea, una división en concreto que tenemos de co-creación y que es bastante interesante. Uno de los ejercicios primeros fue la Mutua hace unos cuatro años y medio, cinco. creo que, bueno, ha salido adelante. Pero a la gente le da mucho miedo pedir opinión de cómo puedo mejorar. Y si miráis, por ejemplo, este ejercicio de My Starbucks Idea que hizo, bueno, Schulz, que era el consejo delegado entonces, fue tremendo. Lo que hizo fue pedir perdón, volviendo a lo de antes, decir, nos hemos equivocado, ayudarme a mejorar, quiero ideas. De ahí han salido más de dos millones y medio de ideas. El frappuccino ha salido de una open, bueno, una plataforma abierta de ideas y, bueno, creo que se han implacantado como 18.000 buenas ideas ya. Con lo cual, el recurso más potente que muchas compañías tenemos son los clientes y no los estamos involucrando en nuestro proceso de crear producto, offering, servicios, no sé, Lace, por ejemplo, si lo ha hecho, o Smart. Hay una compañía que se llama Ponbebé en Estados Unidos, a mí me encanta, que lo que hace es, vosotros compraríais potitos por internet. Oye, ya no. Es una decisión. Pues estos tíos han montado una plataforma para vender potitos por internet, pero con tiendas donde los niños van a probar los potitos. Piden mezclas, las mamás hacen mezclas y se sube directamente a la plataforma y las mezclas que tienen más éxito incentivan, bueno, pagan a las mamás. Es un modelo, yo creo que cada vez vamos a ir viendo más, pero a veces nos da mucho miedo pedir opinión. Bueno, yo me gustaría compartir el caso de Twitter, ¿no? El hashtag, que yo creo que algo que ha revolucionado el mundo de la comunicación e incluso algunos gobiernos, como las revueltas del país, los países árabes o la India recientemente, es la invención de un usuario de Twitter que propuso, oye, ¿por qué no agrupáis las conversaciones siguiendo un hashtag, ¿no? Y hoy en día es un elemento clave dentro de nuestro mundo, ¿no? y que es absolutamente revolucionario. Ejemplo, ejemplo claro, ¿no? Muy interesante, pues parece que han salido un montón de ideas en esta conversación que si os parece voy a tratar de resumir y me ponéis a postillas. Querría decir que tanto Pepe como Juanjo tienen un montón de ponencias en Internet en las que se puede profundizar en torno a las cosas que han estado comentando. Bueno, las conclusiones hay más, pero las hemos sintetizado en torno a estas. Ser un consumidor digital influyente, informado no es solo cosa de milenials. Los nuevos caladeros, el nuevo cliente, el consumidor del siglo XXI es una persona superinformada, es un cliente Excel que compara, 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 que va a dar su opinión a otros clientes y a otros semejantes y esta democratización que Twitter representa, entre otras, es absolutamente fundamental en el momento actual. Hemos hablado también del futuro del empleo y hemos hablado de una forma algo superficial, pero que hemos mencionado como la robótica y los nuevos modelos colaborativos han venido para quedarse y puede haber brechas de construcción de relación con nuevos caladeros en torno a modelos colaborativos. De hecho, ha salido, o he mencionado yo mismo, el ejemplo de roommate en el mundo de los apartamentos turísticos. Evidentemente, hay un tema de igualdad y desigualdad y hemos hablado de luxury y de democratización del lujo como un elemento muy interesante para conectar con clientes y consumidores. Hemos hablado de fidelización y Pepe nos ha hablado de cómo es básico Twitter como elemento en relación con el cliente, de calidad de servicio. Hemos hablado de personalización, hemos hablado de transparencia, de escucha al cliente y ha estado permanentemente en nuestra intervención el concepto de experiencia de cliente. Por supuesto, el concepto de customer experience es el nuevo marketing. Hemos hablado de co-creación y hemos hablado del humor con el ejemplo de los gatos de Bruselas. El marketing es conversación y hoy día el nuevo canal de comunicación el rey de la comunicación de marca y el rey de la comunicación de marketing no nos cabe a nadie duda es el smartphone sobre todo con los datos que nos ha dado Pepe de la gran conexión que tiene España hoy día con la gran cantidad de móviles que tenemos todos los que estamos aquí y todos nuestros amigos y familiares. El vídeo y los contenidos pero el vídeo son absolutamente fundamentales y no tenemos escapatoria de Twitter y de redes sociales porque el marketing del presente es ya un marketing online. Está pasando Twitter representa que el smartphone es el rey mensaje corto co-creación marketing experiencial y móvil 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 en el mundo de la inmediatez. de la inmediatez.